Alcaldes del área metropolitana de Caracas que están en Medellín en el Series for Life ofrecieron disculpas al pueblo colombiano por la deportación de nacionales y por la situación de crisis en la que dicen el gobierno de Nicolás Maduro tiene hoy a la frontera. Lo que está pasando es inaudito y traigo un abrazo fraterno de la mayoría de los venezolanos demócratas porque somos la mayoría que estamos luchando por recuperar la libertad, la paz y la justicia de nuestro país. Los alcaldes opositores al gobierno de Maduro insisten en que la crisis fronteriza es un reflejo de la situación que se vive en Venezuela. En Venezuela en primer lugar se debe depurar el poder judicial, hoy hay un poder judicial sometido a los intereses del Ejecutivo Nacional un poder judicial teñido de rojo y un poder judicial que imparte impunidad y no imparte justicia. Precisamente las consecuencias de la crisis fronteriza Colombia-Venezuela serán analizadas esta noche desde las 9 y media en un especial periodístico de Noticias Telemedellín.